Buenas noches, bienvenidos a nuestra primera edición de El Arte de Tener Razón. Para simplificar la presentación, voy a resumir el tópico de hoy en una pregunta. ¿Qué es la clase media? Para responder a este interrogante, nos acompañan dos intelectuales. Por un lado, Juan José Cebrelli, ensayista, autor de un sinnúmero de obras, entre ellas el clásico Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Y por otro lado, Ezequiel Agustín Adamovski, historiador formado en la Universidad de Buenos Aires y titular de la Cátedra de Historia de Rusia en la misma casa, y autor del best-seller Historia de la clase media argentina. Antes de empezar la entrevista, les anuncio la palabra de hoy para nuestro concurso habitual. Tomenota Noctivago Ya saben, si conocen la etimología de Noctivago, comuníquense con nosotros por teléfono, correo electrónico o a través de las redes sociales para ganarse el premio al final del programa. Cebrelli ¿Qué es la clase media? En el libro que publiqué en 1964, que mencionabas en tu presentación, definía la clase media inspirado por la tradición marxista, a partir del lugar que ocupan sus miembros en las relaciones de producción. Decía que es aquella clase que no es burguesa ni obrera, que ni posee cosas como el burgués, ni fabrica cosas como el obrero. Una clase intermedia entre los poseedores y los productores. Esta engloba a los abogados, contadores, médicos, comisionistas, empleados de banco, simples oficinistas, etc. Es decir, aquellos que realizan trabajo intelectual con palabras, cifras, esquemas, diagramas, expedientes, planillas y demás. Hoy enriquecería aquella definición a partir del sociólogo más importante del siglo XX, Marx Weber. Él entiende que el proceso de subjetivación en clases sociales tiene lugar a partir de las oportunidades de vida en el mercado. Es decir, dependiendo de los activos con los que cuenta el individuo, por ejemplo, propietarios y no propietarios, destrezas, educación, además el tipo de consumo que implica aquella situación de mercado y por ende de clase. También están los grupos de estatus y partidos, dependiendo de los recursos con los que cuenten para influir en la distribución de oportunidades de vida del mercado. Por lo tanto, clase media es a su vez una oportunidad de vida en el mercado, esto es, poseer determinados activos, por ejemplo, educación, acceder a partir de ellos a un consumo que exceda a sobremanera el mínimo vital antropológico, sin embargo, sin compararse con el suntuario de las clases pudientes y adherir a determinados valores morales y políticos indisociables de grupos de estatus y partidos relacionados con esa oportunidad de vida en el mercado, como la república y la democracia. Juan, ya me respondió grosso modo que es la clase media. Ahora le traslado la misma pregunta a Ezequiel, pero antes dígame, ¿es la Argentina un país de clase media? Yo diría que, a pesar de la decadencia de este país desde el golpe a Grigoyen en 1930, la Argentina es un país de clase media. Lacónicamente, a partir del final de Rosas en Caseros, el hito de la constitución de 1853, la posterior adhesión a esta de Buenos Aires en 1860 y la derrota de la confederación en pavón, ergo, durante la segunda mitad del siglo XIX, a la par de la constitución del Estado Nacional, la Argentina realiza una vertiginosa y exitosa modernización económico-institucional, creando un mercado interno de bienes y servicios, de trabajo, de tierras, de capital, etc. En definitiva, una pujante sociedad civil con su consecuente opinión pública. El resultado de este proceso fue una sociedad abierta y próspera y cosmopolita, donde a partir de la inmigración europea y frente a la escasez de brazos, se formó en pocas generaciones una clase media vigorosa, que se hizo ostensible con la llegada al poder del radicalismo. Bien. Adamovsky, le reitero la pregunta a usted. ¿Qué es la clase media? ¿Coincide con lo dicho hasta ahora? Discrepo con la respuesta de Zebrelli y a las dos preguntas que le realizaste. Me gustaría empezar por la segunda. No comparto la idílica versión de Zebrelli respecto del proceso de modernización de nuestro país. Como ocurrió prácticamente en todo el mundo, dicho proceso que Marx denominó acumulación originaria o expropiación originaria, que Weber denominó racionalización, que Foucault denominó nacimiento de la biopolítica, que Toinís definió paso de la comunidad a la sociedad, Darnheim de la solidaridad mecánica a la orgánica, Gino Germani de la sociedad tradicional a la de masas, Rostó, Teicofo, Despegue, incluso Prebachevsky, acumulación socialista originaria, por mencionar las perspectivas clásicas del suceso, fue sumamente sanguinario, no siendo la Argentina, a pesar de sus características singulares, una excepción a la regla. La idílica modernización consistió en el paso de la autonomía de la mayoría de la población local a la heteronomía, esto es, a depender de un empleador, ya que tenían que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, una vez vedado el acceso a todo medio de producción en propiedad ahora de la clase hegemónica, ¿no? La autodenominada por la elite Campania del Desierto fue una sucesión de masacres para expropiar y privatizar las tierras de los habitantes originarios del territorio del país, en construcción sin ellos. La mujer fue sometida al impago y por ende no reconocido en una sociedad jerarquizada por el mercado, trabajo doméstico para que los hombres puedan dedicar tantas horas a trabajar a cambio de un salario para terceros. El resultado de dicha modernización fue un aumento sideral de la desigualdad, los más ricos de la región pampeana, mediados del siglo XIX, gozaban de ingresos de hasta 68 veces más altos que los de los más pobres. Para 1910, la ampliación de esta brecha llegó al 933. Estas injusticias del liberalismo económico fueron acentuadas por el Estado mediante la represión, por ejemplo, la Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social en 1910. Consecuentemente, a partir del mito del crisol de razas, los pueblos originarios y la mayoría de la inmigración europea proveniente de zonas rurales pobres, entre otros, fueron ocultados por una supuesta raza argentina, blanca, civilizada y descendiente de los barcos. Con el radicalismo en el poder, las clases populares sufrieron las masacres de la Semana Trágica en 1919 y de la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1921. Además, como excelentemente demuestra, entre otros, Paula Alonso, en su libro Entre la Revolución y las Urnas, los orígenes de la Unión Cívica Radical y la Política Argentina en los años 90. Todo eso es el nombre del libro. Dicho partido político, en su génesis, no tenía composición de clase distinta al Partido Autonomista Nacional, ya que su surgimiento obedeció a conflictos fraccionales intraoligárquicos y sus votantes fueron mayoritariamente las clases populares, incluida la obrera, que disputó exitosamente con el Partido Socialista. Tampoco su programa refleja predilección por ninguna clase en particular. A posteriori, en las décadas del 20, el 30 y el 40, el radicalismo hizo una utilización contrainsurgente de la idea de clase media como suerte de tercera vía contra la amenaza anarquista, comunista y fascista y peronista sucesivamente. Es decir, el radicalismo durante el siglo XX, más que el representante o el vehículo de un sector social en ascenso, contribuyó a la formación de tal identidad social mediante apelaciones discursivas motivadas por necesidades y oportunidades político-ideológicas. En fin, el país y el partido de clase media son un mito instalado por el sociólogo Gino Germani y el historiador José Luis Romero, desmentido por la historiografía académica de las últimas décadas. Pero Ezequiel, y mi primera pregunta, ¿cuál es tu definición de clase media? Bueno, como digo, la clase media tiene una existencia que parecería no requerir demostración. La clase media con frecuencia queda conformada por todas aquellas categorías ocupacionales que no entraron en las otras dos y o por los niveles de ingreso que no se corresponden ni con los que obtienen los simples trabajadores ni con los de la clase superior. Sería el territorio intermedio que queda entre la región propia de la clase alta y la que le corresponde a la clase baja. En ese sentido, cabe la pregunta, ¿qué elementos permiten afirmar que toda esa numerosa zona de la sociedad conforma una clase social? Casi todo el mundo piensa que la clase media es un grupo social concreto de la población que comparte determinadas pautas objetivas de vida, como ser un nivel de ingresos o un tipo de ocupación, que a su vez se traducen en rasgos subjetivos, también compartidos, por caso de una determinada mentalidad, actitudes políticas, estilos de consumo, nociones morales. Yo creo que esto es una ilusión. Mi libro sostiene que la clase media no es una clase social propiamente dicha, sino una identidad. Tener una identidad específica suele ser uno de los atributos que dan cuerpo a las clases sociales, pero eso no significa que toda identidad necesariamente indique una presencia de una clase. Clase media es una identidad que a partir de su nombre no se apoya en una verdadera clase social. En otras palabras, no se trata de un grupo concreto de la población distinguible de otros por criterios objetivos, sino de una identidad específica que fue haciéndose carne de diversas maneras y en diferentes grupos de personas. Pero cuando digo identidad no me refiero tampoco a que sea un grupo concreto de la población dotado de alguna característica subjetiva en común, una especie de mentalidad o forma de ver el mundo que sea idéntica para todos los que se sienten de clase media. No hay nada de eso. ¿Significa todo esto que clase media es un concepto que debe desterrarse del todo? Y en lugar de asumir a priori la existencia de una clase media de la que luego se estudiarán pautas de comportamiento, importa ahora comprender los procesos sociopolíticos y discursivos por los que en contextos específicos se recorta una clase media. En otras palabras, se busca entender las condiciones en las cuales y los procedimientos por los que determinados grupos de personas se agrupan con otras en una clase media, en lugar de aglomerarse como otros sectores o de conceptualizar su nucleamiento de otra manera, por ejemplo, como una clase de servicios como un pequeño y mediano empresariado. Desde el punto de vista de esta renovación no va de suyo que exista en cualquier contexto y lugar una clase media por la mera presencia de las categorías ocupacionales que supuestamente la conforman. Desde tiempos remotos han existido pequeños productores y comerciantes o trabajadores intelectuales y no alcanza a compostular que se convierten en una clase media por el simple aumento de su peso demográfico. Más en general, no existe ningún motivo indefectible por el que un empleado de comercio deba formar una misma clase con el dueño de ese mismo comercio y con el médico que los atiende a ambos. Ni va de suyo que de existir esa clase unificada se sitúe como una clase media. Es decir, si bien existen grupos que no son ni obreros ni burgueses, digamos pequeños comerciantes, empleados bancarios o del Estado o dueños de pequeñas empresas, médicos, maestras, no va de suyo que estas categorías sociales constituyan una clase. En efecto, resulta al menos opinable que de individuos con situaciones dispares patronos y empleados, asalariados independientes con estudios universitarios o sin ellos, vinculados al sector privado o estatal o con niveles de ingresos variables, deban incluirse todos dentro de una misma clase social. Allí donde existe la clase media, más que una clase social unificada por sus propias condiciones objetivas de vida, es un conglomerado de grupos diversos que han adoptado una identidad subjetiva de clase media. Es decir, que piensan de sí mismos que pertenecen a la clase media. La pregunta adecuada, entonces, no es qué es la clase media, sino cuándo y por qué determinados grupos de personas adquieren esa identidad y no ninguna otra. Bueno, dígame entonces, ¿cuándo y por qué? Bueno, en nuestro país el conservador Joaquín B. González es uno de los primeros en introducir al debate público el concepto de clase media. Por ejemplo, en un discurso desde su banca en el Senado de la Nación y en su libro de 1920 Patria y Democracia propone a la clase media como un factor de equilibrio frente a la ola revolucionaria roja. Otro militante temprano de la clase media fue Manuel Carlez, el fundador de la Liga Patriótica Argentina y desde sectores clericales Monseñor Gustavo Franceschi, vocero de la doctrina social de la Iglesia del Papa León XVIII y simpatizante del fascismo, también vio a la clase media como vanguardia anticomunista. Por ende, en Argentina el foco primero desde el que se difundió la expresión clase media no fue social sino político. Muchos de estos señores descubrieron la clase media más en las noticias que llegaban de Europa que por la observación de los sectores medios argentinos. Por ende, la expresión clase media fue introducida en la Argentina al igual que en otras partes del mundo por sectores de la elite que sentían sus privilegios amenazados, aplicando el divide y reinarás con el objetivo de impedir lazos de solidaridad entre el 99% subalterno a esa elite, parafraseando al historiador marxista estadounidense Howard Singh. Sin embargo, estos intentos de insuflar la clase media en el régimen de clasificación de entonces fueron infructuosos. Recién con la irrupción de lo plebeyo con el peronismo que dijimos había sido ocultado anteriormente durante la modernización y la alteración de las jerarquías sociales tradicionales que ello conllevó, la identidad de clase media surgió como parte de esa vasta reacción social que rechazó el modo en que el peronismo estaba alterando las jerarquías. La experiencia peronista produjo un suelo propicio para que la identidad de clase media arraigara al crear mayores motivos para que una porción de la población sintiera la necesidad de distinguirse de la otra. Zebrelli, lo veía negar con la cabeza mientras hablaba Damofsky. Sí, es que es que Zequiel al igual que yo en la versión original de 1964 de Buenos Aires Vida Cotidiana y Alenación o Jauret en el medio pelo de la sociedad argentina entre otros fuerza la realidad para exigirle lo que ésta no puede brindar incluso da un paso más que aquella crítica furibunda de la clase media de las décadas del 60 y 70 de la historia antiliberal desarrolla un negacionismo la clase media no existe sería un saco de patatas parafraseando a Marx ¿no existe la clase media Zequiel? no, claro que existe pero existe como identidad social no como clase social como ya dije no toda identidad es una clase social nadie habla de la clase Boca o River o de la clase cristiana se trata de un conjunto de representaciones una imagen mental de la sociedad extrapolada de la física y biología a partir de metáforas dotando a la sociedad de un volumen que le es ajeno teniendo ésta así un arriba y un abajo y consecuentemente un medio que se fueron entrelazando a través del tiempo que es lo que se pone en juego cuando las personas identifican como pertenecientes a la clase media por eso se suele hablar de clases medias la misma heterogeneidad que Zequiel encuentra en la clase media está en las clases obreras y burguesas el mismo Marx en 18 grumario de Luis Bonaparte hablaba de fracciones de clase y en la tradición marxista opuesta al liberalismo desde ya Nikos Paulanzas analizó una clase media en términos similes a los míos en 1964 y ahora si bien Marx destacó un sinnúmero de actores sociales sobremanera en sus escritos empíricos a diferencia de los teóricos ubicados muchos de ellos entre las clases burguesa y plurietaria e incluso utilizó la expresión clase media también realizó la prognosis de que con el avance del proceso de acumulación capitalista la sociedad tendería a dividirse prácticamente solo en dos clases proletarios y burgueses subsumiendo aquellas todas las demás por ende no analizó en profundidad la clase media aquella prognosis marxiana se cumple en lo que atañe a la acumulación de la riqueza pues el reporte sobre respecto de la riqueza global del año 2013 del instituto de investigaciones de Credit Suisse informa que el 1% más rico de la población mundial posee el 46% de la riqueza global el 10% más rico alcanza el 86% de dicha riqueza quedando solo el 1% de la misma para la mitad inferior de la población mundial sin embargo en lo que respecta al régimen de clasificación dicha prognosis es errónea la tradición marxista inspirada en el corpus marxiano que a mí también me es cara continúa durante la segunda internacional con aquella prognosis marxiana con algunas excepciones como Hilferin y Bernstein sin embargo como dicha tradición suele delimitar todo modo de subjetivación a la reproducción de la vida material y a su vez privilegiar la identidad de clase respecto de todas las demás surgidas en aquel proceso también en otras palabras en su reduccionismo de clase mayormente evitó el óbice de la clase media o la definió como una clase social sui generis donde predomina lo ideológico lo que los hombres dicen más que lo que hacen en parangón con otras clases sociales tradicionales así lo hizo por ejemplo poblanzas quien teorizó la clase media como pequeña burguesía tradicional y nueva pequeña burguesía compuesta la primera por pequeños propietarios artesanos independientes y comerciantes y la segunda producto del imperialismo y el capital monopólico por empleados asalariados de oficina y servicios de cuello blanco es decir el sector terciario unidos negativamente en tanto ni obreros ni burgueses y positivamente porque realizan trabajo intelectual indisociable de una determinada cosmovisión otras opciones marxistas que pensaron la clase media no mencionadas por Zebrelli son Eric Olinwright quien habla de pequeña burguesía simila a la pequeña burguesía tradicional de pulanzas pero en lugar de la nueva pequeña burguesía del último él propone sujetos en ubicación contradictoria respecto de las clases sociales propiamente dichas que comparten consecuentemente parcialmente intereses y características de dichas clases sociales sin llegar a conformar ellos una clase están también los marxistas que pensaron a la clase media como nueva clase trabajadora Pierre Belleville Andre Gord y Serge Malet según ellos sería un estrato de la clase trabajadora distinto de la clase trabajadora tradicional y por último Barbara y John Ehrenreich propusieron una clase profesional gerencial específica de la etapa del capital monopólico y por ende distinta de la pequeña burguesía compuesta por trabajadores mentales que no poseen los medios de producción y que su función en la división social del trabajo es la reproducción de la cultura capitalista y sus relaciones de clase para reparar los reduccionismos del marxismo el postmarxismo se fue al otro extremo y abandonó absolutamente la categoría clase social por ejemplo Tony Negri Ernesto Laclau Manuel Castel por mencionar algunos la heterogeneidad de las clases populares es insoslayable en pero las unifica objetivamente su subalternidad frente a la clase hegemónica particularmente las clases obrera y burguesa en la Argentina y el mundo tienen instituciones aquí está la CGT y la CTA la primera la UIA y la SRA la segunda que representan sus intereses objetivos al encontrarse una enfrentada a la otra antagónicamente en la producción y distribución del excedente unos se unen para negociar emponderados en sus condiciones de trabajo y salarios y los otros para ponerse en bloque a esas reivindicaciones además del lobby que ambos hacen para que las instituciones que constituyen el Estado y los gobiernos de turno los beneficien en cambio la expresión clase media a diferencia de otras que usamos para designar a grupos sociales no designa ninguna cosa directamente observable clase obrera o clase empresaria se refieren a grupos de personas que trabajan como obreros o se desempeñan como empresarios formen o no una clase están allí podemos verlos y tocarlos con clase media sucede algo diferente es decir que se demuestra la existencia de la clase media porque uno encuentra a personas con algo en común que no son ni ricas ni pobres es como decir que las aves que no son pequeñas como los colibríes o enormes como las avestruces pertenecen a una misma clase pingüinos cacatúas y patos son del mismo son de tamaño mediano a diferencia de las avestruces no pueden correr velozmente no esconden la cabeza en el suelo ni pueden comer cualquier cosa que encuentren al contrario del colibrí ninguno se alimenta de néctar ni puede volar hacia atrás necesitan más calorías que los colibríes pero menos que las avestruces ergo son de una misma clase ciertamente podríamos concluir que pingüinos cacatúas y patos son aves medianas pero de allá a suponer que se comportan como una clase hay un trecho queda pendiente la pregunta acerca de la paradoja de un país que se piensa de clase media pero que nunca desarrolló entidades gremiales o políticas relevantes que se presentaran abiertamente como defensoras de esa clase Ezequiel ¿no es autoritario imponer la clase a la gente? ¿acaso cada uno no tiene derecho a ser de la clase que quiera que sienta o que perciba? sí tu pregunta me recuerda a Irving Kristol en sus reflexiones de un neoconservador decía algo algo similar parafraseándolo que un intelectual no es quien para decirle a alguien a qué clase pertenece que dejen a cada uno auto percibir su clase no es mi intención categorizar a nadie sino la antítesis es decir darles herramientas para que reflexionen respecto a la historicidad y contingencia de los regímenes de clasificación y consecuentemente se desclasifiquen continuando así con la herencia del corpus maxiano influenciado este por el idealismo alemán esto es la autoconciencia como emancipadora al posibilitar reapropiarse del propio destino además si las clases sociales o cualquier otra identidad se redujeran a simplemente a cierta autología de la opinión pública contemporánea ¿qué objeto tienen las ciencias sociales? si no hay nada que desconstruir cerremos las universidades entonces el objetivo de las ciencias está justamente en cuestionar la empiria acrítica el mero sentir el mero percibir si solo nos guiamos por nuestras percepciones corporales deberíamos abandonar el heliocentrismo y volver al geocentrismo porque debemos salir y ocultarse el sol todos los días más allá de las aves o de las patatas la realidad es que parte importante de nuestra sociedad se percibe de clase media y eso no hay negacionismo antiliberal que pueda soslayarlo quizá más que qué es la clase media deberíamos discutir en otro programa porque ya no tenemos tiempo qué es una clase social pues la respuesta varía en demasía dependiendo de la tradición a la que se responde es decir marxista es cierto es cierto muy interesante le acepto la propuesta después lo hablo con la producción Adamovsky si la clase media no es una clase social ¿por qué tantas personas se definen como de clase media cuando se les pregunta por su pertenencia a alguna clase social? es simple como señalaron los historiadores de los estudios subalternos los objetos construyen identidades lenguajes formas organizativas etcétera con la materia prima de la cultura en la que están inmersos en la actualidad algunos estudios marcan que más del 70% de la población argentina cree de sí misma que es de clase media a pesar de que la desigualdad estuvo a la orden del día en las últimas décadas en 1974 el ingreso familiar per cápita del 10% más rico de la población equivalía a 9.5 veces aquel del 10% más pobre a partir de entonces la desigualdad económica fue aumentando de manera casi ininterrumpida hasta su punto máximo en 2001 cuando la brecha de ingresos había trepado a 40% por ende la clase social no se reduce a ingresos como pretende el Banco Mundial y a fines eso quiere decir que hay una porción muy grande de personas que son trabajadores que un sociólogo ubicaría en la clase baja sin dudarlo que sin embargo prefieren imaginar que son de clase media hoy alcanza con no vivir en una villa con tener un sueldo un poco por encima del mínimo para autodefinirse como clase media todo el mundo prefiere considerar que está en el medio primero porque ser pobre es inmediatamente estigmatizante hay una carga de vergüenza en verse o ser visto como pobre sobre todo si además está el estigma racista según el cual si uno es pobre además es un negro o vive como los negros también si uno es rico es más cómodo considerarse de clase media alta porque en nuestra sociedad hay una visión negativa del mundo de los ricos o sencillamente porque el rico a veces prefiere no dar cuenta de su riqueza el superhombre que Nietzsche ve en el guerrero conquistador de la antigua Grecia que no necesita de ninguna moralina para auto justificar su dominio sobre el otro sin necesidad ideológica para su voluntad de poder por suerte no existió aún el empresario se auto justifica su función diciendo que da trabajo como si fuera un acto solidario una suerte de contratación de trabajadores a pérdida y la mala fe sartriana lamentablemente también acompaña a los subalternos el autoengañarse para negar la libertad que posibilitaría otra realidad facilita y posibilita la adaptación al status quo para poder pervivir en un mundo adverso y muy difícil de modificar bien muy bien lamentablemente se nos acabó el tiempo muchas gracias a Juan José Cebrelli buenas noches y a Ezequiel Agustín Adamovsky gracias a vos por esta enriquecedora conversación antes de despedirnos anunciaremos quién ganó el concurso de hoy Carlos de Lanús nos dice que la etimología de Noctívago es un noticiero para vagos muy creativo Carlos pero no acertó Fabiana de Santa Rosa La Pampa la etimología de Noctívago es que anda vagando durante la noche muy bien Fabiana te ganaste el libro de Jorge Rial yo el peor de todos la producción se va a comunicar contigo para acordar la forma de entrega gracias a todos por participar ahora sí nos despedimos hasta la próxima edición de el arte de tener razón de la noche de la noche No, no, no No, no, no No, no, no